¿Dónde está? Al sur del paralelo, cuarto tres, la chica más loca y más fría que tendrá Que lleva de cabeza al que la ve, cambiándole con su filosofía Made in Spain, tatuado en su piel, 100.000 vatios de sol, alumbrándome cada día Made in Spain, pasaporte especial, y ella es Made in Spain, la mejor garantía Pero yo, las horas de abstinencia estoy fatal, todas resultan tan frías Y al final, me gana con su vena natural, si yo estoy mal, me da energía Su melena femenina, su corazón confidencial, sus ojos mirando en estereo ¿Quién será? Nadie sabe quién, la chica que yo quiero, quiero Made in Spain, Made in Spain, tatuado en su piel, 100.000 vatios de sol, alumbrándome cada día Made in Spain, pasaporte especial, y ella es Made in Spain, la mejor garantía Made in Spain, la mejor garantía Made in Spain, pasap Fitness especial, y ella es鬼 designs. ... Made in Spain, pasaporte especial, y ella es de blase de shock, y el miedo a la mejor garantía La chica que yo quiero, quiero made in Spain, made in Spain, ous Open Spain, tatuado en su piel, 100.000 vatios de sol, alumbrándome cada día Made in Spain, pasaporte especial, ella es Made in Spain, la mejor garantía Made in Spain, Made in Spain, Made in Spain